Muy buenas tardes, las condiciones del tiempo pues se mantienen estables precisamente hoy debido a que tenemos un sistema de alta presión que impide las lluvias de importancia pero el viento está soplando del sureste lo que significa que parte de ese calor del mar también está penetrando y es por eso que sentimos las temperaturas bien calurosas. Hablemos de Elsa porque lamentablemente para los amigos de Miami se fortalece casi un huracán una vez más ahora con 110 kilómetros por hora, bastante lluvia y mucha marejada en el sur de la Florida.